No tengo una posición Un empleo que esté muy bien remunerado No, yo no soy un doctor Mucho menos un famoso diputado Aunque no pongo una fortuna a tus pies Tengo algo mucho mejor que tú no ves Y eso es mi gran corazón Que ha depositado para ti un millón de pesos En el Banco Internacional del Amor Hizo una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Y has ganado muchos viajes a todos mis sueños Donde vamos en un flamante último modelo Pero sé que en realidad yo nada de eso tengo Importante que me ames, solo soy por ti Millonario de amor Y con eso basta chiquitita Aunque no pongo una fortuna a tus pies Tengo algo mucho mejor que tú no ves Y eso es mi gran corazón Que ha depositado para ti un millón de besos En el Banco Internacional del Amor Hizo una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Y has ganado muchos viajes a todos mis sueños Donde vamos en un flamante último modelo Pero sé que en realidad yo nada de eso tengo Importante que me ames, solo soy por ti Millonario de amor Millonario de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!